Música Bueno, buenas, estamos acá con otro equipo, en este caso todo equipo de mujeres que han venido a la vuelta a la sierra y también estamos acá al lado del lago. Nos cuentan entonces de dónde vinieron. Bueno, hola, buenas tardes, venimos desde Villa Huidobro, Córdoba, bien al sur de Córdoba, el límite con La Pampa. Es nuestra primera experiencia en montaña, siempre hicimos rural bike, pero bueno, esta fue nuestra primera experiencia, durísima, durísima en lo personal. Muy importante, estoy muy emocionada porque lo pude lograr. Fue muy difícil, pero bueno, estoy acá, estoy sana, estoy salva. Así que feliz, y llegué, feliz. Logro cumplido. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? A ver. Mi nombre es Luciana, también soy de Villa Huidobro y bueno, también feliz porque llegué y doy gracias a Dios por haber llegado. El entrenamiento, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nosotras, bueno, se nos complica por ahí un poquito con el tema horario, por el tema trabajo, responsabilidades, pero sí, tratamos de siempre en grupo, si no puede una puede la otra y de alguna manera salir. Sí, sí, pero es muy lindo salir así. ¿Y han decidido venir a la vuelta a la sierrita? ¿Cómo fue eso? Sí, tuvimos una carrera y justo nos dijeron de la publicidad, le digo, bueno, vamos a ir. Es la primera vez, es una experiencia linda, digo, ¿por qué nunca lo hicimos? Pero, no, fue duro, teniendo en cuenta que, o sea, nuestra zona es todo lleno. Claro, es la sierra esto. ¿Qué tal la antena de la vuelta a la sierrita? No, mamá, no escuchábamos. La famosa antena, la famosa antena. Cuando fuimos a la antena, ahí vimos unas bicis chiquititas allá arriba. Ah, mirá. Pero, no, no, lo pudimos, lo pudimos hacer. Bien, eso, eso es como el fantasma de la... Yo lo que valoro es que en el camino encontrar gente muy buena, muy buena, que te va incentivando. Chicas, chiquititas, todo, sí, experiencia que te dejan acá. Sí, 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 era así, eso. ¿Cómo los ha tratado Embalse? ¿Cómo los ha tratado? ¿Dónde se han hospedado? Nos quedamos en el Hotel Cuatro Haces, muy lindo. Bien. Nos dieron un departamentito, así que recorrido. ¿Han recorrido un poco de Embalse, primera vez que venían? Primera vez, sí, no, yo venía a trabajar, pero en los bares muy puntuales. Ah, muy lindo, sí, sí. O sea que puede ser un gran destino para vacacionar o no. Sí, la gente es igual, es muy lindo. Bueno, con la familia, otra vez ustedes. Hola, chicas. Vamos a pensar. Bienísimo. Yo les tengo un dato de unas cabañitas también en Segunda Usina, que tiene unos jacuzzi. Tenemos ahí en la página armado un paquete para mujeres, el fin de semana que les vendría bárbaro. En nuestra web ustedes pueden encontrar todo lo de hoy, toda la cobertura de la Vuelta a la Cierrita y también todo lo que es el Valle de Calamuchita, turismo completo. Así que cualquier cosa entran ahí. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Miles de veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que estuvieron ahí desde lejos. Sí, en el incendio. Pero bueno, todas entonces esto también, reivindicar el rol de la mujer en el turismo deportivo, en el cicloturismo, en el movimiento, ¿no? La verdad que es genial, es duro, pero es inventar que no hay nada difícil, sino intentarlo y hacerlo, que hasta que no lo vivís, no lo sabés. Intentar, intentar, intentar y jamás rendirse. Exacto. Porque me re asustaba a todo el mundo, que no sabés qué duro, qué es, qué lo toco. Pero bueno, la experiencia yo creo que se la lleva cada uno y cada uno, los paisajes, los paisajes, ir a pasar por el puente, agua, agua, sierra, sierra. No, no, muy bonito. Bueno, chicas, la verdad, felicitaciones para ustedes. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes.